Y ahora sí, momento de hablar de fútbol femenil y nos vamos de la Liga MX a la NWSL porque tenemos equipos interesantes, se hace oficial la llegada ya de Jonathan Giraldes a su nuevo equipo en esta aventura estadounidense tras lo que logró con el Barcelona. Va a ser importante lo que pueda hacer y se va a poner a prueba, ¿eh? Yo solo quiero decir algo antes de continuar. ¿Qué? No sé si recuerdan el programa pasado que yo dije que habláramos de los otros equipos de la Liga MX femenil. Y estás triste. Pues sí. ¿Estás aguitado? Van a pensar que solo somos 100% equipos populares. Vamos a hablar de la Super Liga de Mujeres, la NWSL. También es buena. A ver. Que con su nuevo contrato va a multiplicar por 40 sus ingresos. Y Bon dijo en el programa pasado, tienen que ver los programas que están ahí disponibles. Por favor. Dijo que Liga MX femenil ya está en el top 4 o top 5. Top 5. Y entonces la NWSL ¿en dónde está? La número 1. Es la número 1. Sin duda. Claro, es la 1. La 1. Claro. O sea, la Liga de Inglaterra, la WSL. Va creciendo muy fuerte. De hecho, su último contrato televisivo de 9 millones por temporada es el mejor antes que el de la NWSL. Pero ya es un nivel increíble. Oye, luego las tendríamos que rankear ya oficialmente. Estaría bueno hacer como la investigación bien del nivel de los equipos. Aquí el tema de la NWSL es lo parejo que es la Liga. O sea, realmente son pocos equipos y la distancia entre el primero y el último no es muy grande. Oye, y lo que está haciendo Estados Unidos, ahorita vamos a hablar de Giraldez y profundizamos un poco más en eso que estará en el Washington Spirit, pero se lleva a dos de los 10 mejores entrenadores y entrenadoras del mundo. Sí. O sea, porque Giraldez va a la Liga y Emma Hayes a la selección. Sí, no, de acuerdo. O sea, se están llevando todo. Y en la Liga ya hay buenos entrenadores también. Ah, sí, claro. En la Liga ya estaba Juan Carlos Amorós, el actual campeón, el madrileño, con Gotham. Hay varios entrenadores y entrenadoras muy buenas. Sí. Entonces. Oye, hace poco estamos hablando de que los mejores entrenadores del mundo en la actualidad, la gran mayoría son españoles, eh. Pero ya lo habíamos hablado. Sí. Pero. El varonil también, eh. Muy poco. No, o sea, los entrenadores. O sea, normalmente como que España es top, no por nada en México tenemos también a Pedro López, que es español en selección. Bueno, y a Villacampa, ¿no? Qué raro que haya dicho. Y a Milagros también. A Milagros Martínez, a Villacampa, hay otro técnico. En el fútbol varonil, pues, o sea, Pep Guardiola, ahora mismo una Yemery, Miquel Arteta, o sea, va por ahí, eh. Y Giraldez, ¿qué pasa al Washington Spirit? Xavi Alonso, sí. Xavi Alonso, sí, Xavi. Bueno, hablemos de este hombre porque para mí está en el reflector, muchos lo querían, lo está haciendo bastante bien, creció en un abrir y cerrar de ojos, logró todo con el Barcelona. Y además lo hizo de manera decente al decir, todavía no me voy, sí voy a estar acá en WSL, pero esperemos a que terminemos la temporada. O sea, todo bien, todo acomodándose. Ahora. Como Emma Hayes. Ah, como Emma Hayes. Ahora, lo que va a hacer en este equipo de la NWSL será interesante porque tiene un equipo, digamos, bueno, pero no tan top como lo tenía en el Barcelona, que yo siento que era... El Barcelona es el mejor equipo del mundo. Claro, ¿no? Yo creo que esa es la clave, Ivonne. Para mí esa es la clave. A mí me cae muy bien Giraldez, de hecho es gallego, es Viguez. Ah. Pero hizo su carrera en el Barça, eso sí es interesante. Entonces tiene una base táctica que es muy conocida por todos, de tocar y demás. No hay muchos en la NWSL que jueguen así, ¿eh? ¿Quién sería como el otro? Podría ser Portland, justamente, Portland Thorns. Entonces, de entrada va a ser un choque cultural interesante, como lo que le pasó en su momento a Pep en la Premier. ¿Te acuerdas que al principio... Sí, le costó. Y en la Bundesliga, no querían ese estilo de juego. Pero se la comió a las dos ligas. Sí, al final lo impuso porque es muy buen entrenador. Oye, pues este podría ser un buen preámbulo de qué podemos esperar de Giraldez. A lo mejor no va a ser campeón en su primera etapa. Muy probablemente no va a ser campeón en su primera etapa. Pero va a competir. Vamos a ver cómo lo modifica, tanto tácticamente como también en sensaciones, como bien dijiste, en el cómo se desmueve y tal. Y cómo desarrolla a las jugadoras, ¿no? Porque también creo que es una muy buena prueba de respaldar ese comentario que dice, de si es uno de los mejores entrenadores del mundo. Ok, en el Washington Spirit tienes una base, como dijo Ivonne, interesante. No es Aitana Bonmaty, no es Graham Panty, no es Salma Parayuelo, ¿sabes? Pero tienes nombres como Trinity Rodman, ¿no? Que además va a estar con esta temporada, va a ser la estrella. Y cómo construimos con Giraldez encabezando punta de lanza este proyecto, qué nombres van a comenzar a traer y cómo va a lucir. Yo de inmediato digo que el Washington Spirit es candidato número uno para afichar a Alexia Putellas. Puede ser, están interesados en... Bueno, pero ya, o sea, a ver, Alexia, ya solo en todos lados, pero ella está... No, pero a lo que voy, o sea, no por ser Alexia Putellas, sino de cómo va a comenzar a construir el equipo Gialdez. Pero además porque muchas jugadoras se quieren ir a la NWCL, esa es la realidad. ¿Qué sigue después? Por ejemplo, en España, ¿qué sigue? La NWCL. En México, ¿qué sigue? La NWCL. Es la memoria del mundo. Claro, todo el mundo quiere irse para allá, entonces va a ser interesante lo que pueda ser, pero la realidad es que tiene un contrincante enfrente, el actual campeón, tu equipo, el pop-up, ¿no? Y va a estar con toda la vida. Claro, que además el técnico, recordemos, también es español. Eso va a ser bueno porque se conocen los dos y esta plantilla, para mí, es buena, pero bajita la mano. Si lo lograron ellos, ¿por qué no? O sea, como infravalorada, como... No, o sea, bueno, sí, podría ser. Como Underdog. Eso fue ahí curioso, o sea, recordemos que la NWCL se juega igual que en el formato de Estados Unidos, con playoffs. Sí, Liga MLS, playoffs. Gotham quedó en sexto lugar, ¿eh? Sí. Gotham hizo, creo que un punto más que el Washington Spirit la temporada pasada. O sea, son plantillas muy, muy parejas. Exacto. Y es cierto que los equipos históricos como Portland, como Seattle, están teniendo ciertas revoluciones. Entonces, sí creo que va a tener oportunidades, Giraldes, con el Washington Spirit de ponerse arriba. Ah, ok. No habrá que ver cómo se adapta también este nuevo formato. Exacto. Déjate, digo, Rob, que el Gotham no se quiso quedar solamente ahí y trajo refuerzos pesados. O sea, ahí tienes... Qué nivel, ¿eh? Rose Lavel, nada más. Rose Lavel, Crystal Dunn. O sea, todas de la selección de Estados Unidos. ¿Qué más querías? Sí, o sea, Crystal Dunn que regresa, de hecho se formó ahí. Y Rose Lavel, bueno, sabemos lo que es. Emily Zonette es muy buena defensa. Tirna Davidson también. Creo que son muy buenos refuerzos, ¿eh? Bastante. O sea, sí va a ser el rival a vencer seguramente el actual campeón. Sí, yo creo que esa es la prueba de fuego, porque además decimos, tenían plantillas como similares, pero la realidad es que el actual campeón ya está con el perfil de campeón para seguir todavía invirtiendo en jugaderas que puedan cumplir con el perfil que quieren seguir en la parte alta de la tabla. Por el otro lado tenemos a Yoneta en Girales, que, por cierto, dijeron que por ahí la directiva le dio como cartera abierta en sentido de que puedes hacer estructura, puedes mover, puedes decir quién sí, quién no. Puede ser. Yo iría más por una defensa, quizá, no sé si Mappi acaba con... Uy, Mappi, León, en el Washington Speed. O sea, sería ese tipo de fichaje. ¿Sabes? O sea, habrá que ver, habrá que ver. Creo que sí renovó. Acaba de renovar con el Barcelona. Pero a ver, la renovación es... Las renovaciones en el fútbol no las tomen así como que, ah, ya no lo podemos fichar. No, se acuerdan que es más bien lo que se conoce un blindado. Más en femenil que las cláusulas no son tan elevadas. Y en la... O sea, el problema es que en la NWCL todo es negocio porque es la única liga del mundo en femenil en la que todos los equipos, todos son... dan beneficios. Claro. ¿Qué problema? No, a lo que voy es que, obviamente, en cinco años, si sigue así la trayectoria, va a ser una Superliga. Todas las jugadoras van a querer estar ahí. ¿Qué problema? Para el resto de liga, sí. O sea, para el barco. Que hagan las cosas bien. Bueno, o sea... Es lo que yo digo con la Premier League, ¿no? Los de la Liga y cada día, la Premier League y la Superliga. Pues hagan las cosas bien. No, pero no es tan fácil. O sea, el mercado es... No es tan fácil hacer las cosas bien, ¿no? Es más fácil robar. No, pero robar. Bueno, pero ya están compitiendo en otro lado y yo creo que lo van a hacer bien. O sea, el que Estados Unidos esté ahí significa que los demás tienen que seguir avanzando en el femenil. Al menos las primeras cinco, yo creo que sí. De acuerdo. Pero pues bueno, ya llegó al final, ya tenemos solo unos segundos para despedirnos. Síganos en nuestras redes sociales. Ya lo saben, es gratuito. Y también es gratuito en el app de Canela. Así es, Canela Deportes, Canela TV. Ahí síganos nuestros contenidos. Y en redes, pues ya dijo Charly, mucho más de fútbol 100%. Nos vemos la próxima edición. ¡Abracios! Bye, bye.